La mano, ¿estamos en el personaje o sos vos el del avión? ¿Vos qué querés que pase? ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? ¿Por qué? Y el de personajes me gustaría saber en quién te inspiraste. Porque te sale bárbaro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con divertirse. Yo no... De verdad lo digo, por ahí suena solemne. Es la primera que me divierto tanto trabajando en tele. ¿Se te ve? Sí, de verdad. ¿Cuándo se va a terminar la diversión? Cuando llegues a tu casa y tu hermosa mujer te diga Bueno, haceme el personaje. Y ahí, claro, tal cual. Ahí ya va a ser raro. Cuando me lo piden en los casamientos, en los cumpleaños. No, ahora estoy pasando... Cuando viste el tío borracho, tipo, y bueno, ahora me la han graduado. Dale, dame un beso, dame. No, eso no.